Inspirado en la estatua de la libertad de Nueva York, aquí en San Isidro se está construyendo una estatua de esperanza, la cual le dará la bienvenida a todas las personas que cruzan esta frontera, sobre todo a los migrantes que vienen en busca de nuevas oportunidades. Welcome the strangers. Una estatua que será situada en la colina de la iglesia de Nuestra Señora de Monte Carmelo en San Isidro, con vista a la región fronteriza de Estados Unidos con México. Esta obra maestra está a cargo de Jim Blesner, quien se inspiró en la estatua de la libertad. Se está llevando a cabo e invitando a los miembros de nuestras comunidades a que sean parte de la campaña de financiamiento para recaudar un millón de dólares para su construcción. La idea de construir esta escultura surgió aproximadamente un año, diseñado por Blesner, con el apoyo de miembros de nuestras comunidades que compartieron sus ideas e historias personales sobre lo que representa emocionalmente el tema de los migrantes en esta zona. A medida que se generaban las ideas, la Virgen María emergió como un símbolo de esperanza. El monumento de casi 12 metros de altura incorpora varios elementos simbólicos. La geometría severa y turgente de la túnica de la Virgen María, que tiene varias perforaciones, representa la difícil travesía de los inmigrantes, mientras que las manchas de color en los pliegues de su túnica simbolizan momentos de bondad. Como parte del inicio de la campaña de recaudación de fondos, los miembros de la comunidad ataron listones a una valla improvisada en el sitio donde se colocará esta estatua. Las cintas de color rosa, naranja, verde y amarillo tienen escrito en ellos los nombres de los seres queridos afectados por las políticas de inmigración del país, incluyendo los familiares que fueron deportados o que viven ilegalmente en los Estados Unidos. Para 50 en 50, Juan Villanueva.